Yo te vi mis sueños Tan enamorada Descubre el secreto de tu piel Enseñaste el fuego Y en la madrugada La niña fue mujer Ya crecimos Todo ha cambiado entre los dos Solo quedan Los besos de tu adiós Y el recuerdo del primer Amor Nada cambiará de amor por ti Yo te llevaré en el corazón Siempre seguirá sonando aquí Nuestra hermosa canción Llámame y verás que allí estaré Encendiendo estrellas para ti Y si aquí te cuesta continuar No te olvides de mí Porque nada cambiará de amor por ti En la ruta del camino que me espera Tu preciosa luz me guiará Más allá del tiempo Cada primavera Tu recuerdo florecerá Cada día Cada día Sonando aquí Sonando aquí nuestra hermosa canción Llámame y verás que allí estaré Encendiendo estrellas para ti Y si aquí te llevaré en el amor por ti Y si aquí te cuesta continuar No te olvides de mí Porque nada cambiará de amor por ti Si ha durado todo fue felicidad Lo que ya sembraste en mí Perdurará Nada cambiará de amor por ti Nada cambiará Y yo te llevaré en el corazón Nada cambiará mi amor por ti Nada cambiará mi amor por ti Nada cambiará mi amiful por tu corazón Sonando aquí mi corazón, nuestra hermosa canción No te olvides de mí, porque nada cambiará mi amor Sonando aquí mi corazón, nuestra hermosa canción No te olvides de mí, porque nada cambiará mi amor Sonando aquí mi corazón, nuestra hermosa canción